Sobres pues. Yo soy el Ramoncito, güey. Acomódate, Ramoncito. ¡De cojeto! A dormir. A dormir, Ramoncito. ¡Ah! A ver, me van a darse mamás así, güey. Bienvenidos, gente, a Barriendo la Semana. El programa que fue cancelado por pegar un sticker en un elevador. El día de hoy tengo el gusto de estar compartiendo escenario, podio, con grandes saluditos de la comedia local. Ya teníamos rato que no venía este... el último capitán de la comedia. No, comandante de comedia era el término correcto. Tenemos aquí a Lolo Chávez. ¿Cómo estás, Lolo? A todísima madre. ATM. ATM, saque la feria. ATM, ATM a toda máquina, Pedro Infante. ATM, asteriscos tronados por mí. ¡A la virgen! No, no nos barrotas el día de hoy. Y pues bueno, para la gente que es nueva en el canal, aquí reseñamos noticias acompañadas de Guasa, de Cábula, y vamos a hablar de lo importante esta semana. Que ya va a pasar para cuando usted esté viendo esto y a lo mejor ya, ya sabe quién ganó, pero nosotros no sabemos, así que no nos arruina la experiencia. Los Oscars. Creo que Lolo Chávez es la persona más adecuada para platicar profundamente acerca de esto, pero ¿qué les parece si empezamos con la mejor película? Mire, güey, quita a maestro de ahí, güey, pinche mugrero. Ya empezamos, güey. ¿Por qué? ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, podemos mencionar primero, ¿no? Está American Fiction, Anatomy of a Fail, Anatomía de una caída, Barbie, Holdovers, Killers of the Flower Moon, C, verga, ¿qué es eso? Maestro, Oppenheimer, Past Lives y Poor Things. Mira, ahí te va el pedo. Nosotros como vivimos aquí en Chihuahua, la mitad de esas pinches movies no llegaron, güey. Entonces, ¿qué pinche opinión te puedo dar? Que maestro, como está en Netflix y está culerona, güey. Es una pinche buena película, güey, pero para que la no miren, pues no, güey. Tuve la oportunidad antier de ver la de Anatomía de una caída, está chida, güey. La verdad sí está chida, pero... ¿De qué trata, güey? Me hubiera estado mejor ponerle radiografía. Radiografía. Ah, pues es que es... El nombre es como un tributo a otra película, güey. Anatomy of a Murder. Pero la movie no tiene nada que ver con eso. Es una ruca que vive con su esposo, güey. Y el verga se cae del techo, güey. No mames. Entonces, como esos güeyes viven en el primer mundo y no viven en México, güey, pues es noticia que se muere un cabrón, güey. Y a la ruca. No lo sacrificaron al güey, ¿no? A la ruca la acusan de que se lo chingó, güey. No lo metieron en la cimentación, güey. Y es todo el juicio, güey, de demostrar que el vato, pues se cayó. Y luego le empiezan a decir a la vieja, no, güey, mira, la neta, si está bien meco que se caiga, güey. Te van a meter al bote, güey. Necesitamos ver por dónde le digas al juez que este güey se mató, güey. Y ese cotorreo, güey. Entonces, está cotorrona ahí toda la parte del juicio. Y está chida, güey, porque, pues, la neta, cuando acabas, güey, pues no estás seguro de que la vieja no se lo quebró, güey. Ok. Entonces, este, lo es lo cotorron, güey. Su final abierto, entonces. O sea, pues, el juicio sí tiene, o sea, a la vieja sí la... Spoiler. Le dan su, o sea, pues sí, sí hay como que... La quebrada, pues. No que le den quebrada, pero sí tiene como que resolución el juicio, güey. Pero tú, según lo que andas viendo, güey, porque lo ves desde los dos pinches lados, güey. No sabes qué onda, güey. O sea, ves cuál ves, el vato se cae al principio, güey, pero lo ves caer. El vato se cayó catorce veces sobre un puñado. Ay, ay. Era c***o. Por eso lo mataron, güey. ¿Y era cómo se mataba? Pero esa madre no va a ganar mejor película, güey. Pero, ¿de cuál película estás hablando? La neta, le soy sincero, yo no he visto ninguna de esas películas. La de anatomía de una caída. ¿No viste ni Barbie o no? No, güey. Ah, güey, yo la última película que viene. ¿Cómo me iba a ver? ¿Cómo me iba a ver yo, güey, ando de rosa solo, güey? Y a ver si este vato, pinche pervertido. Viene a ver, viene a ver, viene a ver mujeres rosas, güey. Y a Lolo. Y a Lolo. O sea, o sea, a ver, ¿tú cuáles viste? Barbie. Barbie si la viste. No, hombre, mi hijo me aventé el Barbenheimer. Ok. Pinche chingota. Barbenheimer y Anatomy Fofol y Maestro, son las únicas que viste. Y Poor Things. ¿Poor Things? ¿Y esa qué, güey? Esa es... La secuela de Stranger Things, güey. Es cuando en Stranger Things se acabó la pelea, güey. El albergue, ¿no? Última. Es como un pinche Frankenstein, güey. Es una morrilla que se trata de suicidar y está embarazada, la güey. Y al pinche Frankenstein que está ahí, güey, le pone el cerebro del bebé a la morra, güey. A la madre. Entonces, pues hace más stone, pero con mente de bebé y la vez como va creciendo. Y pues no mames, pinche hija como con cinco días de vida se da cuenta que si se agarra ahí se siente a toda madre, güey, y empieza a hacer cotorreos. O sea, es una niña en un cuerpo de mujer. ¿Cómo se llama? Que la neta, güey, la pinche mitad de esa movie son escenas de sexo, güey. Pero dan risa, güey. Pero está raro, ¿no, güey? Está turbio, la neta. O sea, sí, está medio turbio, güey. Es como cuando le cambias el motor a un carro, güey, le pones un motor nuevo y el carro está nuevo, güey. O sea, prácticamente... La morra está nuevecita, güey. Prácticamente si la agarras, pues es... Es delito. Sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, el color... ¡No, sí, pendejo, es una bebé, güey! ¡No! ¿Sabes cuánto? ¿De cinco meses el cerebro? Era el feto, güey. Ah, no mames. Y se lo atacan a la vieja, pero haz de cuenta que día a día, güey, va aprendiendo bien a madre, güey. O sea... O sea, el feto acá, pues... O sea, el cerebro... O sea, meten al feto así y lo controlan acá con palanques el cerebro. Imagínate eso, güey. Imagínate eso, güey. Y la morra en chinga, pues se va a tirar al desmadre, güey. Pero va agarrando el pedo también, güey. Porque... ¿Pero era bebé masculino o femenino? Es mujer, ese más está un. Porque si hubieran puesto un morrillo también, no mames, güey. Es como... Es como yo si fuera vieja sería bien puta. Haz de cuenta, güey. Es lo que dicen los morros, güey. Si yo fuera morra sería bien puta. La morra en caliente, güey. Y hay una escena que va un chingo de risa de que llega con un cabrón y el vato acá que no se enamore, mi hija. Yo sé que soy un chingo acá para las morras que no sé qué y la verga. ¿Y de qué? El vato no le aguanta los palos, güey. Ok. O sea, un chingo de energía de que se agüite y lo vamos a hacer los brincos felices, ¿no? Que es como le dice la morra esta, güey. Ok. Entonces sí tiene pues dos, tres cosillas. O sea, no es nomás que ande cochando, pero pues sí en su mayoría es nomás que ande cochando. Qué turbio. Pero sí está raro en el director, ¿no, güey? Ah, el director está bien pirata, güey. Ese güey fue Yorgos Látimos. Hizo La Favorita. También estuvo nominado al Oscar en su momento, güey. La Favorita. Hizo La Langosta. The Lobster. Muy buena, muy buena pinche movie y la de... ¿Te gustó La Langosta? Sí, está chida, güey. Está chida. Lo que salga Colin Farrell está chido. Si entraste... Estaba muy angosto. Pero, güey, entonces aquí la neta o sea, dentro de su criterio ¿Cuál? Bueno, supongo que Barbie y Oppenheimer fueron como las más este... públicas, ¿no? Boss Killers of the Flower Moon la hizo Martin Scorsese, güey. Pero esa no la mencionaste, ¿qué rollo? Está muy buena la pinche movie. Está chingonzota. Si un día te sobran tres horas ahí las puedes tirar. ¿Cuál es el podio entonces para esta...? Yo... Mira, mi película favorita ahorita es Poor Things pero siento que es porque la acabo de ver. Por cachondo. Está muy buena la pinche movie, güey. Y... Y... Oppenheimer yo siento que es lo que pues se lo puede llevar o Killers of the Flower Moon una de esas dos. Yo siento que va a ganar la de Oppenheimer, güey. Porque ahorita... Ahorita la gente está viendo mucho al público latino, güey. Como onda Peso Pluma y el otro vato que canta acá Piratón, güey. Quieren voltear a ver acá, güey. Y acá la gente, güey, es bien mamadora, güey. Le gusta mucho el vato este de los... de los Piki Blinders. Simón, el vato que parece hormiga, ¿no? Sí, que es el... Que es el vato que vende... que vende mazapanes afuera, güey. Con su pinche boinilla acá. Es un trajecillo, güey. ¿Cómo se llama ese, güey? El... La mono, el de los... El de los... El Murphy, ¿no? El Murphy, no sé qué verga. Entonces, como al vato ahora lo ven acá con sombrero y la verga y es como que... Mi héroe. Fue como... No sé, güey. No, yo digo que sea el de actor, güey, pero no el de película, güey. Sí, sí, güey, pero lo... O sea, vas... Vas y dices la película está bien verga pero porque conoces a ese actor, güey. Va a ganar la de la morrilla esa que se toca a temprana edad, güey, y lo van a salir acá de que... Ah, estos, güey, están promoviendo acá la pinche pedofilia. Sí, o otra más de Hollywood. Pero no creen que... Si me preguntas a mí, esa movie no promueve la pedofilia, güey. Hasta cierto punto promueve más el feminismo, la neta, güey. Se empodera la pinche viaja, güey. Se empodera la pinche viaja, güey. Y se hace doctora, güey. Spoiler alert. No fue ingeniera. Por el peto, güey. ¿Ustedes gustaría ese pedo, güey? Que les pusieran una mente más joven. ¿Qué quieren? ¿Mente más joven o cuerpo más joven? No mames, cuerpo más joven. Sí, pedos, güey. ¿Tú no? No mames, tu mente joven, güey. Estaba de la verga tu mente vieja, güey. Pero pues estaría raro, güey. Acá, güey. Yo también quiero conocer los brincos felices. Los brincos felices. El brincos felices. A tus veinticinco. Vamos a ver a brincos felices. A tus veintiséis no los conoces, güey. Chamoy. ¿Le crees que a la morra le sacaron el chamoy por sus brincos felices? Explícitamente, sí. No mames. Pero bueno. O sea, tú dices que no prende, ¿no? Que una morra te diga, vamos a ver. ¿Sabes quién va a dirigir los Oscars, güey? No. O sea, quién los va a conducir. ¿Quién sabe, güey? Sí, pues ya es que la vez pasada fue el Ricky Gervais, ¿no? No, Ricky Gervais. Ah, Chris Rock. Chris Rock estuvo en un segmento, güey. Pero no. Bueno, pero creo que se repite otro vergazo si quieren que otro güey. No mames. No. No creo, güey. Ya sería demasiado falso. O sea, siento que si pasa ya nadie se lo va a creer. A lo mejor un malazo, ¿no, güey? Al sí le estaría bien verga, güey. ¿Quién matará a quién de esos que están ahí, güey? Yo siento que... Bradley Cooper, el maestro. Colman Domingo, no sé quién es. Paul... ¿Qué dice? Paul Giamatti. Paul Giamatti, Cillian Murphy y Jeffrey Wright. Mejores actores protagonistas. Pues ese Jeffrey no es... No, no es eso. Domingo, güey. Domingo se escucha latino, güey. Ese bato lo haría, güey. Domingo... ¿Y luego en Domingo? No matarás en Domingo, güey. No se puede. Por no te creas, güey. Mataría a Bradley Cooper, güey. Así que a la verga. ¿Qué pasó ayer? Estuvo de la verga. Pum a la verga. Tenemos de ganador de este Oscar por la película No matarás en Domingo al señor Colman Domingo. Y entre... Yo se mato en Domingo. Sería el colmo ya, güey. Bueno, güey. Siguiente nota, ¿no? Siguiente nota ya. O sea, nos valió verga la mejor actriz, el mejor actor de reparto. Hay noticia y el mejor actriz que no se lo dieron a... a pinche Margot Robbie, pero por la neta no iba a ganar, güey. Esa madre, según yo, o gana Lily Gladstone o Emma Stone. Emma Stone ya tiene uno, ¿no? Es lo que la puede chingar, güey, porque Lily Gladstone aparte de que no tiene, este, pues, es el cotorreo de que ella es de... es, este, nativoamericana, güey. Entonces... Ah, ok. O sea, crees que políticamente vayan a impulsar como... No, y aparte la vieja se mamó, güey. Sí se deja caer en la pinche movie de los asesinos de la luna, güey. El que va a estar bien cabrón es el de reparto, güey. O sea, de actor porque se ven... Están nombres bien pasados de verga, güey. Pues mira... No mames, es cierto, güey. Estaban diciendo que el Robert Downey Jr. sí se deja caer, güey. El Robert De Niro, pues, también es... Es que tienes que acordarte, güey. También es el mejor película. Esos güeyes un chingo años no le dieron Oscars a Martin Scorsese. Y es como que a la verga no se ha muerto y sigue sacando movies. Dale un Oscar para que se calle a la verga, güey. Sí, como a DiCaprio, güey. Pues también Robert De Niro, güey. Está más pa' ya que pa' acá, güey. No mames, güey. Ah, estaría verga... No mames, sí es cierto. Scorsese, De Niro, güey. De Niro no tiene Oscar. Creo que sí, no. Por Taxi. Taxi Driver y Raging Bull. Y el Padrino. Parte 2. O sea, ya, ya. Ya hay tres, güey, ya, chuale. Pero... Ahí les faltó poner a pinche Willem Dafoe, la neta, güey. Se deja caer en Poor Things. La neta, siento que Ryan Golding estuvo de más, güey. No, sí. O sea, estuvo bien su papel pero el hecho de que no esté Barbie, güey. No hay pedo, güey. Pues, ay, ay, güey. No, sobre todo la rola, güey. Está nominada I'm Just Ken de Barbie. Ahí se mamaron, güey. O sea... Porque la neta, hubiera estado bien a toda madre que le cayera el pinche Jack Black, güey, vestido de Bowser, güey. Ah, no, sí. No mames. Se mamaron, no ponerle la pinche huele. Pues, es que son los viejillos los del pinche... Ni en la animada entró Mario, ¿verdad? O sí. No, pero pues, esa sí no estaba para que tuvieras mejor película animada. Pero, güey, no déjanos ahí en comentarios qué opinó acerca de los resultados ¿Qué te parece? Sí, es... Está fuerte. El dueño de la triple A, Dorian, violó a Fabi Apache. Te creas, salió la noticia, güey, de que Vince McMahon es un viejo puerco, hijo de su puta madre, ¿no? Junto con otros directivos que no me acuerdo del otro nombre, güey. ¿Tu personaje trae sombrero? No, güey. No, o sea, directivos. Rock Leithner ya es luchador, güey. Es otro directivo, güey, que antes era luchador el que también embarraron ahí a la verga, pues. Una señorita, güey, que yo la estuve buscando y no encontré, o sea, si su... ¿Quién era? Ajá, güey. Yo dije... El marrano andaba buscando el pack, ¿no, güey? Y dije, a ver si está el viejo meando, esta roja. Ay, pues, el Vince McMahon me tenía en el Telegram, ¿cómo no lo roló, güey? Reddit, así, buscando el perfil del Vince McMahon. No, mames. Este, una señorita, güey, yo no... no entendí si la morra quería entrar a, o sea, como que a la cartelera de la W, güey, qué pedo, güey, pero no encontré evidencia de que haya luchado, güey. Era su asistente. Entonces... ¿Quién era Pimpinela? Era su asistente. Era sexy star, ¿no? La triple A. Perdónenme. Este... Pone acá la demanda, güey, de que el Vince es un hijo de su puta madre, güey, de que le exigía cochar con otros luchadores, acá con él, güey, con otro cabrón, güey. Y, pues, embarró varias razas, güey. Ya también salió acá el... el... el buró, güey, que ese vato se libró poquillo, güey. Porque yo vi que el vato estaba esperando a la morra, ¿no? Acá para que le hiciera su servicio, güey. Estaba nevando, güey. Y se la traigo chiquilla, güey, ese frío, güey. Se echó para atrás. Me... Me voy en mi avión privado con mi familia a pasar Navidad, ¿no? Porque es 25 y la ando cagando en Machín, güey. Se fue, güey, pero la morra dice que, pues, sí le exigían que le mandara videos a este hijo de su puta madre, ¿no? Acá orinándose y la verga, güey. Entonces, ya la... la W, ahora que está... WW, ahora que está en conexión con... ¿Cómo se llama? K.O. Y la UFC. Sí, man. Y K.O. Se llama... T.K.O. Este, pues, ya... T.K.O. Dijo, al chile, pues, pues, no quiero embarrar, no quiero embarrar a la... a la W, W, que ahorita, pues, va... va en ascenso, así que mejor doy mi renuncia por... ¿Tú crees que vaya en ascenso? Por cuarta vez. Güey, pero es que está muy cabrón, güey. Es de que, ok, renuncias, güey, pero está tu hija y tu cuñado, o sea, vete a la verga, güey. O sea, dinero vas a seguir teniendo, hijo de tu puta madre. Y también lo que vi, que este güey no va a pisar la cárcel, güey. Nomás va a tener que dar un chingo de feria, güey. Pero, pues, sí se espera de que en próximos días se embarren a más... más luchadores. Y aparte por el hecho... ¿De mierda o de qué? Pues, de todo, güey. De mierda, de mierda. La única que se embarró de mierda fue la señorita esta, Y era el Vince. No, el pedo, güey, es que esto morra ya alzó la voz, güey. De seguro haber otras... Esperemos que no, ¿verdad? Pero... Ya hubo, güey. El Vince McMahon hace unos años soltó como 15 millones de dólares acá repartidos en como 10 viejas. A esta vieja el pedo fue que le dijo, mira, güey, vas a cerrar el hocico y te voy a depositar tres melones, güey. Y el Vince salió a la hora como que se rajó, güey. Y nomás le depositó uno, güey. Pendejo, güey. Ni modo que no le sobraron, güey. ¡Ando mal, hija! ¡Ando mal, hija! Estaba muy cabrón en el pedo. Estaba diciendo que anda malo, güey. Yo vi algo que no entendí, o sea, que... Que el vato le decía así como que, güey, aguántame a Wrestlemania, güey. Ya pasando ese pedo, arreglamos el rollo. Se ve el business. Ajá, pero no sé bien qué pedo, güey. Pero, o sea, les digo, o sea, ya la morra ya alzó la voz, güey. Seguro va a salir más valientes, güey, que están en todo su derecho y pues van a embarrar pues estrellas, güey. Que la neta, pues son gringos, hijos de su puta madre, güey. Los gringos luchadores, unos pinches pederastas enfermos, güey. Güey, pero también, o sea, ¿en qué? ¿Cómo se le ofrecian las viejas? Igual es como que también si llega Vince McMahon, güey, es tu jefe, y lo... ¿Qué, mijo? ¿Le gusta esta morra, güey? ¿Neta, güey? Ahí te va a mandar unos videos. Pero esta mañana de la verga pendejo. O sea, sí puede que... Puede que... Algo que sí me dio mucho asco, güey. O sea, fue honesto también, güey. Pero decía que cuando la morra, pues, no tuvo relaciones con Brock, güey, tuvo relaciones con Vince y Vince acá en su pinche mente enferma se metió acá en un roleplay de que, ah, pues, yo soy el pinche Rock Lesnar a la verga, güey, que le metió unos vergasotes acá, güey. A la madre. Yo soy Brock y tú Caín Velázquez. No mames, güey. Ah, no, te lo vergüeo, ¿verdad? Sí, me lo hacía. Me metí una vergüiza. ¿Quién de los luchadores creen que esté metido en ese pedo? O sea, un top 3 de que definitivamente exista. Stone Cold, güey, se ve bien un hijo de puta, güey. Stone Cold Steve Austin. Se me caería un idolote, güey. Se me caería un idolote, güey. Uno que me caiga mal para que no haya tanto pedo. Eddie Guerrero, güey, también se veía de la verga en ese sentido, güey. Yo siento que Chavo más que Eddie, güey. Chavo Guerrero. Yo siento que Chavo Guerrero más que Eddie Guerrero. Pues, para enfermos el Chris Benoit, ¿no? Ese güey ahorita está esperando en el infierno al Vince, güey. No más, güey. Como que a mí no me pasaste los videos. ¿Quién más, güey? No, mejor al revés, güey. ¿Quién no nos gustaría que esté en esa lista? Porque realmente yo creo que se van a estar muchos, güey. Sí, pelada, güey. Yo creo que yo Encina, güey. Yo Encina no creo que esté, güey. Porque es el marín, güey. Es como que a la verga, ¿no? No, también Rey Misterio, güey. Rey Misterio está casado, güey. Está chiquito, güey. Está chiquitío, güey. O sea, te imaginas si le olvidó que actuó junto con Margot Robbie, güey. Sí, ¿a quién? A John Cena. O sea, Margot Robbie un día le dijo ¡Ey, te acuerdas de mí! A esto no me acuerdo, güey. ¿Quién eres? No mames, es Margot Robbie, güey. O sea, si te acordarás. O sea, a ser pendejo oye, mi verdad. No, mijo, es pa' ligarla. No sé, güey. El vato con los huevos en la garganta acá sintiéndose bien cool. You can see me, güey. You can see me. Tomó clases con el Temash, güey. ¿Quién sí? Eh, ¿quién más, güey? No, no creo que John Cena, la neta. Pero así que no quisiera a Shawn Michaels, güey. Ah, Shawn Michaels sí, güey, sí. Sí, güey, sí, güey. Pero siento que era como que más consensuado, güey. No, yo digo que a Sean, güey. A veces hasta le decían que se movía chido, güey. A Sean y a... Y a John Cena era, o sea, era al revés, güey. De que los pedían a cabo. ¿Qué hubo, güey? O sea, también que al... ¿Cómo se llamaba ese vato, güey? El... A la roca. El Morrison, pero ¿cómo se... El Firly. ¿Cómo se pronuncia ese, güey? El... El Firly. El Firly y el Santino Marela. El Honsuad, güey. Ah, el enanillo ese, güey. Y el Umaga. El Umaga, güey. Eh, más respeto a Umaga. O estaría bien ondeado de que... No, pues este luchador siempre participó como... Lo metíamos al clóset a que vieran, nomás. Ahí se la mantenía. Una vez se nos olvidó el güey. Ahí encerró dos semanas. El Chris Jericho también dice que tiene varias demandas por ese pedo, güey. Sí, tiene cara, güey. El Chris Jericho. En la... En otra empresa, güey, dice que citaba acá pues a las morras que querían entrarle a la cartelera y es de que, no, pues que hable a mi hotel para ver tu proyecto y la verga y... A la verga. Y que empezaban a entrar morras también a la lista, ¿no? Estaba bien ondeado, güey. A la madre, sí, güey. Pero es que ese pedo pasa en todos lados, ¿no? No pasa en la The Miss. The Miss. Nah, ese güey está bien pendejo. Ese güey me cae en los... El Undertaker. Nah, ese... No mames, güey. Ese güey está... Está casado con... Con su carrera, güey. Con la güerita esta que está en... Kelly, Kelly. No, no, pues estamos diciendo quién se te caería, güey. Siento que si sale el Undertaker sería como que... Michelle, Michelle algo. Michelle McMahon. No. Michelle Obama. ¿Obama? No, Michelle. Michael. Era una güera que se llamaba Michelle. Jordan. Michelle Jackson. A Chile la hija de Vince McMahon. Con todo respeto, usted ya hizo su cagadero. Podemos hablar bien de su hija, ¿no? Estaba algo bien su hija, güey. Pero era como que tiene cara de Karen, güey. Acá de que llegaba nomás a cagar el palo y luego sonreía después, ¿no? De que... Ay, papá, otra vez la andas cagando. Ay, ya no. ¿No se acuerdan de una gordilla acá toda asquerosa que se llamaba Vicky Guerrero? Sí, que tuvo Undertaker de Edge. La esposa de Eddie Guerrero, güey. Pero también tenía su cotorrea, ¿o no? Pero creen que también, ¿o no? Yo al Chile les voy a decir algo, güey. Hubo una vez un programa, güey, donde Edge se acostaba con Eddie Guerrero, güey. Ponían una cama en el ring, güey. No, pero con Lalita, ¿no? No, güey. Era Vicky Guerrero, güey. No, sí, era Vicky Guerrero. Era Vicky Guerrero, güey. O sea, se metía a la cama según una ventana acá en la ropa interior, güey. Ah, se me cayó un ídolo. Sí, lo mames. El Chile me la jaleé, güey. Es show, güey, es show. Randy Orton, Randy Orton, güey. No, Randy Orton es, güey, en pedo, güey. Deja tú. Ese güey se verió una ruca, güey. Ese güey tiene como 15 hijos, güey. O sea, les pila su esposa, güey. Sí, sí, güey, pero ese güey en vivo acá es el que se quedó acá y lo... ¿Han visto, o sea, los programas hoy en día, güey? Randy Orton es bien buen pedo, güey. O sea, como que le cambió todo su personaje, güey. O sea, que bien crezado. Es un personaje al final de cuentas, güey. Sí, mon. A lo mejor se lo consumió el personaje al Miss McMahon, güey. Dijo, estoy loco a la verga. Puede ser, ¿no, güey? O sea, es que... O sea, los luchadores de allá del Chico están guapos, están mamados a la verga, güey. ¿Te imaginas que pasara eso acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre, güey? No, yo estoy seguro que ha pasado, güey. Pero no mames, güey. O sea, planita, güey. Yo estuve ahí viendo. Yo te respeto, o sea, a pinche luchadores están de la mierda, güey. A mí me pillaron un mamazo. O sea, que sea de que ah, yo te quiero cochar, mijo. Sí, mon. Y dices, no mames, son mi hijazo. La raza con el quemonito, güey. Así la opción más fácil ahorita que trae todo el boom en el quemonito, güey. A ver, súper porquicagas arriba del quemonito. No mames, de súper porquicagaba dos quemonitos de la verga, güey. De la verga, güey. ¿Quién es su luchador favorito? Jeff Hardy, güey. ¡Betch! Quimperos en la lengua. ¡Mamén! Tres luchadores de la triple A con los que armarías Torchita, güey. Torgía. En paz descansen los tres. No, puros hombres, güey. Puros hombres. El perrito Aguayo. ¡Ay, qué hijo! Héctor Garza. Con botas, que se dejen las botas nomás. Que se dejen las botas, güey. Que se dejen las botas y su trusa blanca, güey. Latin no ver cuenta, güey. Sí, güey. Héctor Garza con trusa anaranjada, güey. Y... Ahí está. Hasta me chupó los labios, güey. Y el elegido, güey. Pero sin tatuajes, güey. Porque están muy de la verga. Qué cagado que... Siempre que recuerdas a un luchador lo recuerdas en tanga, güey. Sí, yo no sé. Yo creo que era el místico. Y luego vas a poner la de... Me muero por besar. Pero ya con el místico armaste la orgía, ¿no? Porque son un chingo, ¿no? Son varios. Sin cara. Son varios místicos. Místesis. El místico de Ciudad Juárez también creo que hay uno, güey. Ese, güey, como es que haga palas, güey. Como me zurra ese pendejo, güey. ¿El de Ciudad Juárez? Sí, güey, pinche vato, güey. Es como el vato ese que agarró el nombre, güey. Y ya se siente una verga. Dice que no mames, güey. Luchas una vez al año, hijo de tu puta madre. Como los comediantes de aquí. Y saludos, hijo de tu puta madre. Pero bueno, vamos con el siguiente. No dijeron sus luchadores pendejos. Bueno, pues yo dije el místico. El místico, Latin Lover, por valor histórico, güey. Y... Verga, güey. Y el Remy Sté, chinga su madre. Oye, ese era muy fan de Lech. Pero de la triple A está diciendo esto. Mexicanos, güey. Ah, no conozco. No conozco, joven. No van en Verga ni uno, güey. No, no Pick Punish. ¿No? Casi no veía la triple A, güey, pero pues sí me acuerdo del místico, güey. Me acuerdo... El octagono en la parca. Oye, está... De la parca. Yo sé que ya nos estamos metiendo mucho la lucha, güey. Pero está muy cabrón. Yo no sabía, güey, que en viejos tiempos hubo un Royal Rumble, güey. Donde estuvo el Latin Lover, güey. Estuvo Mil Máscaras. Estuvo... ¿Quién es, güey? Octagono. No, ese fue en otro, pero... El santo, el hijo del Blood Demon. No me cueca. El hijo del santo. El hijo del santo. El hijo del santo. El mil máscaras. Está todo pendejo ese pinche vato meco, güey. Había otro luchador mexicano, güey. Y ya es que en el Royal Rumble la regla es de tercera cuerda eliminado a la verga. Sí, güey. El Mil Máscaras, pendejo. Ah, cibernético. Estuvo en ese pinche Royal Rumble, güey. Pinche Royal Rumble culero, güey. Y llevaba a Sardín el güey. Lo llevaba su máscara con trenzas, güey. El Mil Máscaras sacó a su compatriota y dices, güey, equipo, ¿no? O sea, todo pendejo, güey. El pendejo lo saca, güey. Se subió a la tercera cuerda. Se avienta la plancha. Y vuelve bien verga. Y es de, qué pendejo. O sea, ya perdiste, güey. Y luego se queda acá, güey. Qué pinche suerte, cabrón. Y pues ya lo saca la verga, güey. Ah, ¿por qué no me echaron agua? ¿Por qué no me dijeron que no me podía subir? No entendías que no... Me dejaron en inglés. ¿Cómo están las reglas? Y pues me valió vergota, güey. Ponme subtítulos, hijo. No, mames. Si me estaba aventando despacito. ¿A poco no se va a acoplar, profe? Neta, neta. Les voy a decir mis tres luchadores para orgía, güey. Ok. Voy a empezar con un vato porque es guapo, güey. El vampiro canadiense. O sea, siento que no puede faltar ahí, güey. Porque si hay mujeres extranjeras, pues, ¿quién va a traducir? ¿Y te chingares un vampiro, güey? Un vampiro, güey. O sea... Y luego el santo para que se loque a la verga. Un vampiro, o sea, güey. El vampiro y el santo. Ok, va bueno. Y así ahora es con el Conan Big. Conan Big. Y miren lo que traigo, raza. ¿Tú conoces a Conan Big o no, güey? No, mames, güey. ¿Tú conoces a Conan Big? Conan Big. Somos unos incultos, güey. Es que es un luchador de Monterrey, güey. Ok. Pero se siente John Cena, el hijo de su puta madre, güey. O sea, hizo justo gira de la dios, güey. No mames, güey. Luchaste tres veces en tu puta vida, güey. Conan Big. ¿Y qué? O sea, ¿qué hizo ese güey? ¿Cómo en el histórico? No mames, ese güey... Ese güey tiene multimedios en la espalda, güey. Ah, ok. Ese güey... O sea, ese güey... Multimedios sobrevido por Conan Big. Básicamente. Y tiene muchos record guinés, güey. ¿De qué? Jalar un trailer, güey. Jalar un trailer con el chofer arriba, güey. Es neta, güey. Y traía un tras vestido atrás en la que marrote, güey, pero... Y trescientos de la roja. Y trescientos de la roja. Porque todavía no existía dios. Y luego aguantó al vegan fashion en la panza, güey. Al gordote ese del de... Un gordo famoso de TikTok, güey. Ok. Se le subió en la panza y lo aguantó, güey, sin zurrarse, güey. Ok. Sin zurrarse, güey. Es importante. Y luego... Sin hacerse como Don Ramón. Los del record guinés, no. Checando la cola que nos zurra. Tiene buenos record guinés el vato, güey. No, mami. Ahí se lo pueden checar a Conan Big. Piendo el ano, le hicieron los record guinés, güey. Pero bueno, vamos con tu noticia. ¿Qué te parece, Torney? ¿Estás preparado? Sí, no. Nomás si le puedes hacer poquito más zoom, güey, porque no las llego, güey. No puedo. A ver. Hazte así la nariz, güey, para que alcanceses a ver. Ponle, pícale control. Pues que está el control allá, güey. Bueno, no, sí me la voy a aventar así. Ponla a inventar. A ver, a ver, a ver. Pues, ¿qué creen? Bisma Mac se aventó en un avión porque vio Bob el constructor. Sí. En la ciudad de Chimpalcingo, Guerrero, güey. La ciudad de México. Agarran un cabrón, güey. Sí, güey. Y lo subieron a un avión. De regreso a su destino, pues, Guatemala. El vato guatemalteco. El vato estaba desesperado y la chingada, güey. Y, pues, porque lo deportaron al vato, güey. Lo deportaron, dijo, la verga, pura verga. Lo deportaron en avión. De, digo, dijo, de Guatemala, Guatepeor, a la verga, ¿no? Abrió la pinche puerta y se aventó a la verga. Es lo que dice la nota, güey. Exactamente dice eso. O voy al baño. Y no dice si el vato se murió, güey. No, 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 no. O sea, el vato nomás se aventó al piso y lo metieron al bote. O sea, nomás abrió la puerta. Sí, o sea, estaba, estaba. Ya en el pinche. No, pues, da tú la nota si quieres, güey. Ya en el rizaje. Como que se acordó de su jala de loxo, ¿no? No, güey, ¿por qué te avientas? Yo creo que el vato vio un reptiliano así como la morza del avión, ¿no? Esa madre no es humana. No es humana. Dicen que esa morra es militar, güey. Entonces está la teoría de que... Es militar. Ajá, está todo acá como que... Como dices que ya van a salir el contacto extraterrestre. Chancla. Y este güey sabía que por eso se aventó. O tal vez porque ya había... O no mames, iba a regresar a su ciudad de la verga, güey. O sea, neta sí, güey. O sea, se quería aventar, güey. Que no mames. Le habría dejado, dijo, Oaxaca, con un ataque masculero. ¿Qué cosas te harían aventarte a un avión, güey? O sea, pero lo raro es que esta madre ya había llegado. O sea, el güey se salió así. Ah, se aventó en Guatemala. Simón. O sea, no se aventó en el transcurso del avión, ¿me explico? Pendejo. Ya había aterrizado. Ya había aterrizado, güey. Pinche suerte, cabrón. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron que las puertas se abren hasta que baje el avión? Oh, pues que trae apuro. Iba a perder la escala. Oh. Qué meco, güey. Es que es lo único que puedes decir, güey. Se lo aturó. Rífese algo chido, güey. O sea, ya se hace esas mamadas, güey. No más te estás agregando años de cárcel, güey. Ya estás en putas Guatemala, güey. Ya habías gritado bomba de perdida, ¿no? Algo cotorrón, algo cotorrón. ¿No crees que fue plan colmaña, güey? Para tener algo de comer, ¿no? Pues ya va a la cárcel, o sea, porque... Güey, pero es la cárcel de Guatemala, güey. Es guatepeor. No sé, güey. ¿Ustedes han caído al bote? La neta no, güey. No tiene el gusto. Pues nomás si cuenta cuando te agarran por andar pisteando, güey. De que la nochecilla ahí. ¿Has estado una noche entera en Barandilla? Esa vez fue un ratillo, güey. O sea, no fue una noche entera porque... Era pinche. Pero no comprobaron que yo lo maté. Me lo espele. Este, era un lunes, güey. No había nadie, güey. Y la neta, pues estaba apenas acá. Pinche primer gradillo, güey. ¿Estás pisteando el lunes? Da huevo, güey. Pues, ¿de qué se trata estudiar? Y ya, pues me hablaron. Y me estoy ahí nomás un par de horas, güey. Le tuve que hablar a una amiga. Tuvo cotorrón porque llega mi amiga con... Con mi ex que no había ya hace como tres años y lo ha... Llega a recogerme del bote, güey. ¿Y por qué llegó a tu ex, güey? Porque era... Porque ya me denunció. Iba a quitar la denuncia. No quería que saliera. No, pues es compa de mi amiga, güey. Eran roomies, güey. Le digas paro. Deja que pase WrestleMania. Tira paro. Quita la demanda. Ya nomás que pase WrestleMania y vemos qué onda, güey. No, pero mamá no es el video cagado, güey. El caballo aquí compró un teléfono, güey. No mames. Se ubican al Chuck Berry, güey. No. El músico, el de Johnny B. Goode. Él es el de... Es el mismo de... Él canta la rola con la que engañaron a Spider-Man, güey. El hombre al año. No, no se acuerdan de la rola cuando la Mary Jane se fue a cotorrear a la casa del Harry, güey. Así. Esa es la de... Te estoy engañando. No, no, no. Ya estoy aquí en el motel. Ya me quité el pantalón. Y el simbionte también. Es la del twist, una mamá así, güey. Es la de... Es la rola de Volver al Futuro, güey. No, pero la que yo digo es otra, güey. Pues este verga fue... Este cabrón puso un restaurante, güey. Y lo torcieron que todos los baños de las morras. Tenía una pinche cámara oculta, güey. El vato las veía cagar, güey. No mames. Y ya tenía como 80 años cuando se aventó ese desmadre. Así como el Vince. Es para ver quién no le baja, güey. Para que se regresen. De repente estás acá comiendo, güey. La morra salió al baño, regresa. Ya vas a pagar la cuenta y le traigo estos... Estos recargos porque es un pinche cerote esta morra, güey. Hace poquillo también agarraron a un güey dueño de un gimnasio, güey. Que tenía una cámara que es que oculta. Se hubiera en el baño de mujeres, güey. Pero era pinche cámara a nivel del Freddy de Ay Carly, güey. Es el pie. Así nomás. Y de que, pues, la atoran. De que no mames, puedo poner una cámara en el baño de las rucas, güey. No se amarran. Y lo... No, es que me han estado robando muchas cosas del baño de las rucas. Se roban el jabón. Sí, güey. Salió con esa mamada, güey. Güey, una vez yo sí me robé un pinche rollo a esos grandotes de... Un pinche vato lacra, güey. De los que ponen acá, güey. O sea, para los baños públicos de... Pues son públicos. Son públicos. ¿Qué diferencia hay si te llevas el rollo completo? Así le haces así, güey. La misma chingadera, güey. Es que hace cuenta esa madre para abrirlo, güey. Donde va el rollo. Pon una llave, güey. Tiene como una llave, güey. Y yo en ese tiempo trabajaba... Trabajaba en limpieza, güey. Y tenía uno de esos. Tenía su cajón de llaves, no como el número, güey. Sí tenía la llave y me lo robaba, güey. Le llevaba la mochila y me los llevaba. Los pinches rollos, güey. Y se me pasaba de verga. Después como que empezaron a... Para no darle chido a su jefa, ¿verdad? Llega con papeles en mierda, güey. Ahí le va. Pero están cagados, cabrón. ¿Quién crees que soy? Vings más man, güey. Pinche suerte. Agarré los del bote. Pinche suerte, cabrón. ¿Ustedes alguna vez se limpiaron con un papel del bote? Ah, no mames, no seas marrano, güey. Primero mi calcetín, mijo. ¿Qué uno de esos? No, güey. O sea, ¿te imaginas, güey? De por sí te has cagado y luego le pones más mierda. Pues no, güey. Y luego combinada, no, mijo. ¿Qué pasa? Yo una vez un compa, güey. De la secundaria. El Ángel Román Rodríguez Rodríguez. Etiquétenlo. Etiquétenlo. Sus papás eran primos. ¿Tú sabes quién eres? Parece que juegan cholos, ¿no? No, el vato era futbolista, pero no. Nunca la logró, güey. No ejerció. No ejerció. Sí era bueno, pero no para... Ok. Como muchos de aquí. Como muchos de nosotros, ¿no? No, pero el vato una vez dijo, güey, me ando cagando, güey. Tírame un paro, güey. Cuídame la puerta y la... Abre la boca. Ya, el vato entró a cagar, güey. Dije, güey, pues nomás caga y ya, güey. Pero el vato había... Se había puesto a cagar y no salía, güey. Dije, ¿qué pedo? Y luego de repente me gritó. Eh, güey. A mí también hay una lonchera, güey. Ahí está mi mochila, porfa, güey. Una sandichera. Dije, ¿qué pedo? ¿Este puto trae hambre o qué, güey? Fui por la sandichera, se la aventé, güey. Y ya sale el vato acá. ¿Qué rollo, güey? Ah, güey. Es que estaba cagando a Angelita y me cagué el calzón a la verga. El vato lo guardé en su sandichera. Ah, no mames, güey. El día siguiente llegó con el mismo calzón, pero era limpio. Y la sandichera con un lonchera. ¿De qué era la sandichera, güey? O sea, era nomás... Era ese que te regalamos de Wonder, güey. Tapa roja. Tapa roja. Transparente. Y ahí echó el calzón el vato y se anduvo sin calzón. Qué asco, güey. No mames, güey. No tienes que tener mucho cariño, ¿no? Ese calzón. Tiene que ser el que ya tienes tu agujerado con el que te echaste tu primer palo. El de la suerte. Ahí lo guardas, güey. Ay, lo tengo enmarcado de ese pinche calzón. Tocca, güey. ¿Se han limpiado el culo con piedras o no? Sí. No. Sí, güey. Sí. ¿Sí? Pero, o sea... Creo que es la mejor opción. Si no tienes nada a tu alcance más que piedras es una buena opción. De manera activa o de manera pasiva. ¿Cómo que pasiva, activa? O sea, ¿te frotaste la piedra o te frotaste en contra de la piedra? No, uno se tiene que... Uno se tiene que meter las piedras, güey. ¿Haz de cuenta? Ubicas cuando traes un dorito y hay dip. Exactamente la misma movimienta, güey. Pero... ¿Quién tiene sus técnicas? Pero sin comértelo. Ok, pero ¿cómo sabes qué piedra elegir, güey? No, pues vas y buscas una que esté así... Buscas... Medio plana, güey. O sea, sí está buena para que rebote. Está buena para limpiarte el culo, güey. Haz los patitos. O sea, que la cagas, la vanitas de patito, güey. Que agarres una caca dura de gato. Porque estando en el rancho te puedes apendejar y si agarras una pincho jalote, pues más que limpiarte el culo te lo rasuras, güey. Entonces necesitas hacer con piedra, güey. Porque lo que puedes hacer también es... Quitas exceso y no te avientas tierra así en el fundillo. El talco, pues. Talco de antes. Y ya te cuenta... Ya esperas a que... O sea, caminas un ratillo así, güey. Veneas el fundillo. Te quita la costra y... Como cuando... Como cuando le haces así, que le haces en la primaria. Y trae todo así. Así queda igual, ya nomás rasuras todo, ¿no? A ver, les quiero platicar una anécdota de un güey. Camarada. Con hombres, con hombres. Sí, güey, tenía como once años, güey. Fue... Fue a este cabrón... Noche mexicana, güey. Fue a la casa de un familiar, güey. Comió un chingo el pendejo, ¿no? Pinche gordillo. Comió un vergo, güey. Ya como a las nueve de retacho para el cantono, le dice la jefa a este camaranado, pues vamos a llegar al Walmart. Oh, cámara. Este cabrón se está cagando desde la casa del familiar, ¿no? Y va, me acuerdo, este güey va en la camioneta de su mamá, güey, acá apretando el fundillo, güey. De esas que ya, o sea, ya está perdiendo la batalla, ¿no? Así me contó el verga, güey. Llegó al Walmart, güey. Y ya su jefa se fue a hacer al mandado. Y me fui acá. No, se fue este güey a ver la ropa, güey. Porque su jefa, güey, le dijo, güey, que no, pues voy a ver una playería o algo. Y me acuerdo que estaba de moda Cars, güey. Entonces, mi camarada, güey, pues ya estaba perdiendo la batalla, ¿no? Ya estaba caminando así de que apenas a la verga, güey. Y sentía el fundillo húmedo, güey. Entonces, el hijo de su puta madre, güey. Morrillo, güey. Se metió la mano, ¿no? A la verga, güey. Toda manchada, verga. Entonces, mi camarada, güey, agarró una playera del carro. Y se limpió. Y se fue al baño a la verga, güey. Entonces, no sé, güey, me da miedo que alguien haya comprado la playera, güey. Bájale de huevo, compa. Nada de cuantos de sus mamadas. Bájale de huevo. Y bastante. Pero no sé, güey. O sea, si está muy... Se pasó de verga, ¿no? No, no, no. Nos rasuramos a verga, sí. Nos rasuramos a verga. Se pasó mucho de verga, ¿no? No, güey. No, güey. Pues es que también no mames, güey. Pues no sabía que se caldió el vato. Pero también qué pendejo, güey. No mames. Si llegaste un pinche Walmart de un Soriana. Métete al baño, pendejo. No mames. Pues está morro, güey. O sea, pensé que tenía el sphincter muy, o sea, cachido, güey. Y pues valió verga. Fuiste tú, ¿verdad, pendejo? Obviamente, güey. Lo acabé de decir, güey. Pensé que tenía el sphincter chido. Eso me dijo mi tío. No va a pasar nada. No, es que se me va cuando lo... Ay, sí, ay, sí. ¡Ando mal, hijo! No, sí puede ser, güey. Ya me acordé de que me lo había contado, güey. Hasta me acuerdo de la pinche playera que manchaste, güey. Lo tiraste en un open, güey. Se me hace... No, yo no fui. Yo no fui, güey. ¿Ustedes compran criptomonedas? La verdad es que no. Me da miedo. Pues que les dé más miedo, güey. Yo una vez jugué a un juego donde salió un güey que le decía el cripto del... El indígena. ¡Cripto! ¡Wey, you motherfucker! ¿Nunca le vieron jugar a ese juego? Así se llamaba el perro de Superman. Se llama, pues, cripto. El super can. Grandad. Pero no. ¿Pero cómo está ese pedo de invertir criptomonedas? No, es que hace poquillo agarraron a un pinche pastor allá en Estados Unidos, güey. Que llegó un día y les dijo, ¿saben qué? El otro día andaba cotorreando con Dios. Y me dijo, esa pinche monedita que traes. Está bien buena, güey. Inviértanle ahí. Métanle todo a la verga, güey. Nomás que no pueden vender la pinche moneda. Y como a las dos semanas el pinche pastor vendió todo, güey. Se hizo de una feriesota, güey. Lo agarró la chota de que, ¿qué onda, güey? Esta es una pinche estafa. Y lo... Cabrón, ¿cómo es una estafa si Dios me dijo, güey? Oye, pero pues sacaste un millón y medio de dólares para renovar tu cantón. ¿Cómo voy a adorar al señor en una casa culera, güey? Pues hay que renovarla. Se aventó de esas, güey. No mames. Y cuando lo están investigando, es que... Oye, verga, es la segunda vez que lo haces. Y lo... Sí, la primera vez, pues, este Dios me dio... Me aconsejó de una moneda, le metimos y... La primera vez Dios me dijo, eh, güey. Agarra un chingo de putas, güey. ¿Cómo? Y sí, de que para todo lo que... Y me dijo, no, sí te mamaste, güey. Y me dijo, no, esa moneda fue una estafa. Pero esta segunda vez va a jalar el chidote, güey. Vas a ver cómo las fotos de changuitos van a tronar, güey. Y está bien bueno porque, pues, la chota lo quiere meter al bote y los que lo están defendiendo son los de la iglesia, güey. Los mismos que íbamos ayer. Sí, güey, de que, pues, güey, dicen Isaías 22, inviértela y tú de moon. Pero, o sea, ¿tenía un nombre esta madre o...? Sí, güey, él le hizo la moneda y todo, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe, güey? Era algo acá de Blessing, no sé qué chingados, güey. Cristo. Y le siguen preguntándole, güey, pues, ¿qué? O sea, ¿por qué estafa hasta la gente? Yo no estafa a nadie, güey. Dios me dijo, güey. Yo nomás escucho y hago. La verga, güey. Es que ya te tienes que quedar como que en ese papel, ¿no, güey? O a lo mejor, ¿y sí le dijo, güey? Pues, ¿no han visto al otro que te da? Es un pastor muy famoso cuando le preguntan de que por qué tiene un jet privado. No. No, pues, es que son herramientas que Dios me da, güey. ¿Cómo me veré yo? Metiéndome un pinche avión acá público, güey. Si te pones a pensar, es un tubo donde compartes espacio con gente que pueden ser monstruos, güey. Pecadores. Como guatemaltecos, güey. Imagínate. Imagínate que abra la puerta, güey. Ya estacionado el Ramlos. Y el vato acá se pone, güey, en un día que no, Dios me dijo que comprara este pinche avión en específico que está, pásale a verlo, está bien mamalón, tiene dos bares y un cuarto. Hablando de lucha, güey, me acordé de una teoría que, bueno, no es una teoría, es una historia, que se llama el viaje de la muerte, algo así, güey. Pero, WWE, acá en su... Su pique. Su pique, güey. Avión privado. Todas las superestrellas, no me acuerdo si van a un... A un pago por evento, güey, a una función de SmackDown, o no sé, güey. Pero van... No, hombre, acá bien verga. Se dicen que todas las superestrellas se ponen hasta el pito, güey. Y que se agarran a vergasos arriba del pinche avión, ¿no? Al gobierno. Un Royal Rumble, se avienta la raza, güey. Pues no sé. Te imaginas, güey. ¡Guatemalteco, abre la puerta! Porque ya no pueden evadir impuestos si se pegan a vergasos, o qué, güey. No hay pruebas legales en el aire, güey. Creo que... Creo que sí escuché ese rollo, güey. O sea, pero en otra situación, güey, donde... O sea, se están agarrando a vergasos y así, güey. Y pasó un pedo con el avión y se estaba cayendo. Y de repente... Llegaron dos güeyes al avión, güey. Y les dijeron... ¡Eh! Pues, ¿qué creen? Ya mamaron todos a la verga. Pero los estaban grabando. Era un güerillo, güey. Y una ruca acá, pelirrojona. Y entonces... Entonces le dice la ruca... ¡Eh, puto! No te puedes pasar de verga. Hay unos morrillos. Y nomás agarra a una niña. Y se van, güey. Y el pinche avión se estrelló, güey. Y dicen que el avión esté... Pues, este puto lo tumbó, güey. El puto que tenía poderes y capa, güey. The Voice, patrocínenos. Ya se me acabó la suscripción de Amazon Prime. Me quedé picado con ese capítulo. Y necesito saber qué pasa después. No sé. Pero esa es la temporada... La primera temporada, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero... Hacen... Hacen cosas de ahí después, güey. Sí. Ah, no he visto la tercera, güey. No. Está chida, güey. Aquí dicen que también estoy en vergas. Es el spin-off, ¿no? La escuela. Todos tres. No sé cómo se llama. El spin-off de la escuela. Pues, es Generación 5 o algo así. Sí, bueno. Todos tresona. Sale polo polo, güey. Pero va a ser más verga la película. Ah, bien. La película que va a producir Jennifer. Me dio mucha atención, güey. O sea, ¿por qué harías una remasterización de Bob el Constructor? Para empezar, güey. Por el cochino dinero. ¿Y por qué Jennifer López, güey? Por lo mismo que este Derbez hizo una de Dora la Exploradora, mijo. La feria. Ah, cabrón, ¿cuándo, güey? La de Dora la Exploradora Live Action, ¿no la viste? Producida por Eugenio Derbez. No, güey. 16, por ahí. Simón. Simón. Y Estados 3, la pinche movie, güey. No mames. Ah, el Eugenio Derbez fue en Australia a hacer esa madre y que... Pues, el vato no sabía, güey. Había una pinche araña. Allá, pues, se le paró la morrida. Dora la exploraron una pinche araña. Y el vato nomás llegó a la aventura y de que todos los productores de que, güey, se anda mamando, güey. Esa pinche araña, esa cabía en mortalota. Eugenio Derbez. Ay, yo soy de Catepec, güey. Me vale verga. ¿Qué va a ser más mortal, güey? Sí, güey. ¿Qué va a ser más mortal, güey? Pero, no, pues, ¿por qué la está haciendo? Porque le gustan los billetes a la pinche Jennifer López, güey. Pero está bien random, ¿no? O sea, también la de Dora, güey. Y más Eugenio Derbez. Pero, ¿qué va a ser, güey? ¿Eh? ¿Qué va a ser, güey? Bueno, en la película, Bob va a viajar a Puerto Rico y va a abordar los problemas que afectan a la isla. Ay, qué mamada, ¿no, güey? Y luego está bien al revés, güey. Como si no hubiera pinches carpinteros en Puerto Rico. Y está al revés, güey. Obviamente te vas al chuco, ¿no, güey? El constructor se va a Latinoamérica a construir. No, mira, les vamos a decir cómo está el pedo, güey. O sea, es el maestro Roberto, güey. Que se moja la espalda para pasar al chuco, güey. Y empieza a meterse crico, güey. Y se enamora acá de sus máquinas, ¿no? Y les ve ojos y la chingada. Y empieza a construir casas, güey. Ahí está Jennifer López, muy difícil. Ay, piche película zarra, güey. ¿Esa o la esta? No, esa, güey. O sea, como que viaja a Puerto Rico, güey. O sea, ni Jennifer López, güey, viaja a Puerto Rico, verga. Aquí le va a construir, güey. Yo creo que mejor hubiera viajado allá como a la India. Le enseñaban a hacer casas así con un palo, güey. Como en TikToks, güey. Es como que Bob pierde todas sus herramientas. Y es donde entra esa lucha consigo mismo. Una de sus herramientas se vuelve mala, güey. Lo quiere matar, güey. Que es realmente una herramienta. Se empieza a deconstruir. Sí, se empieza a deconstruir. No sé, una herramienta, Bob. Tengo nombre. Y ya de repente lo meten a jalar así como que de esclavo, güey. Y al vato le dicen... Eh, güey. Tienes que aventarte un buen colado, güey. Y sales. Que ve nomás esos pinches ojos de muerte. Pero te lo tienes que aventar sin arnés. Pues va a haber un... Porque el miedo te va a hacer salir de aquí. Va a haber buen colado ahí. Exacto. Aparte, ese es el actor el que está ahí, güey. Es de doblaje. No va a ser live action esta madre. No, no va a ser nada. No va a ser animada. Ah. Ah, entonces cambian mucho las cosas, güey. No va a ser animada. Sí. Ah. Por eso, o sea... Güey, Bob Esponja fue Acapulco, verga. O sea, que se fue. Y lo dobló el wherever, mamón. No sé, ya ni pedo, güey. Por eso digo, o sea, todavía si fue un live action, todo bien. Pero una película animada, güey. Pues si nomás quiere Feria, la niña, güey. Usted déjela, güey. Va a ser una remasterización otra vez. ¿Crees que es barato mantener ese culote, güey? Al chile, ¿está mejor que doble esa morra, güey? ¿A que doble acá a pinche y juara en garnizo, güey? Esas mamadas, güey. La neta, güey. Con todo respeto, güey. A mí se me hace que lo mejor que debería hacer es ponerse a doblar peros sábanas. O sea, gano. A doblar unas tortillonas para hacérmelas montadas, güey. Unas tortillas en forma de murciélago que le pide a Calminafle. ¿Creen que sepa hacer tortillas a mano, Jerry Fallar? Qué chido, güey. No, se ve ver, güey. Se ve que la morra le sabe, güey. Se ve que la jala chida es este, güey. No, no, no. Primero aprende Benafle que ella no ven cómo lo trae en chinga, güey. Es una señora, güey. Es una señora, güey. Y luego Raíces Latinas, güey, aprendió en algún momento a hacer tortillas. Ya ni habla español. Se me hace, güey. No creo, güey. Pero sí, en algún momento sí se va a haber cruzado de que... Porque en esos tiempos sí era de que... Uy, esta pinche vieja no sabe hacer tortillas. Y ahora... Pues nadie sabe, güey. Sí. La verdad yo no creo, güey. Pero los brinquitos felices, güey, que le salen felices. Pero sí le sacan la energía al pinche Benafle, güey. Cómo me dan risa las fotos cuando lo manda la vieja por el café. Envergado, güey. No, güey, que el vato ya no quiere vivir, güey. Estoy cansado, güey. Jennifer López o Salma Hayek. Salma Hayek. ¿De qué hablamos? Salma Hayek. O sea, ¿quién te graba más, pues? ¿Quién es más vergas para hacer tortillas, güey? ¿A quién le quedan mejor las tortillas? Es decirlo que a Salma Hayek. O sea, guacha, ellas dos o Sofía Vergara. ¿Quién le sale más verga en las tortillas, güey? Sofía Vergara no sabe hacer tortillas, güey. Sofía Vergara nomás sabe pinche cortar la coca, güey. No mames, güey. Y Selena Gomez, así, las cuatro, güey. No mames, pinche Selena Gomez, no. Si pudieras, si pudieras, si pudieras, esas cuatro, hacer platillos mexicanos, ¿quién crees que gane? Salma Hayek. ¿Salma Hayek? Yo creo que Salma Hayek. ¿Pero qué les pondrías a hacer? O sea, si tuviera que hacer, así, tacos dorados. Pues es que Salma Hayek se ve que contrata chachas mexicanas, güey. Por eso les saldrían, güey. No, y la morra así vio bastante tiempo en Veracruz, güey. Ah, pinche Selena Gomez nomás. A los cinco años estaba con Barney, güey. Qué chingada. Ya no conoce a las tortillas por McDonald's, güey. Con Barney. Salen Barney, la Selena Gomez. No te mames. Pero el de los Simpsons, güey. Ese era Michael Jackson, ¿no? Era un güey que hacía la vocecilla como Michael Jackson. El de la cárcel. El de Liliana. Simón. Que le marca al Bart. ¿Qué onda, Bart? Si lo soy, soy Michael Jackson, no te crees. Lo se pone a bailar ahí solito. Y pues bueno, con eso nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo. No te los podemos seguir, racita. Pensé que íbamos a dar la nota maldita, güey. ¿Cuál es la nota maldita? Aparte se le acabó el tiempo a usted. Pues aquí déjenos, aquí le cuidamos. La del precio de la historia, güey. Bueno, vamos a darle, pero si usted ya no ve a alguien aquí, es su culpa por quedarse viendo el video. No, yo siento que cierras con la muerte del hijo del precio de la historia. Ok, ok. ¿Quién se la avienta? ¿Quién quiere relatar este acontecimiento trágico? ¿O la maldita era la del chicharito, güey? No, pues así resumida, güey. Resumida. Dicen que fueron acá a la casa de empeño del precio de la historia. Empeñar una playera del chicharito de su regreso a Chivas, güey. La cual es el número 30 de 5000, güey. Y está firmada con marcador Sharpie, color gris, güey. Es algo muy extraño. Porque el chicharito, güey, firma como CH14, güey. Ok. Aquí el pedo, güey.